Es importante analizar desde las partes la firma de estos decretos, el 164 y el 165. La firma de estos decretos no es otra cosa que la ratificación de la voluntad política y la decisión presidencial de conducir a esta guerra y vencerla para devolvernos la paz a los ecuatorianos y para dar seguridad al territorio nacional. Por el otro lado, estos decretos se firman después de las visitas de sentas comisiones del gobierno de los Estados Unidos presididas por Sullivan, por la general Richardson y por el embajador Robinson. Lo que quiere decir que es un acuerdo establecido en los campos políticos, en los campos militar y en el campo diplomático. Entonces, lo que se espera de este momento ya es la colaboración de los Estados Unidos con el Ecuador porque hay una decisión de conducir esta guerra que no es solo del Ecuador y eso ratifica la firma de este convenio y la presencia de quienes estuvieron aquí visitando al país. Es decir, se demuestra el interés de los Estados Unidos de no dejarle al Ecuador solo en esta guerra que no es solo del Ecuador, es de varios estados de la región y del mundo. Ahora, como usted bien lo ha mencionado, son dos acuerdos. El uno que tiene que ver con este apoyo en operaciones marítimas para evitar delitos transnacionales, lo que tiene que ver con tráfico de drogas, tráfico de migrantes, pesca ilegal, por ejemplo. Y las dudas vienen en torno a cómo será ya la operatividad, cómo se van a dividir los roles. Por ejemplo, qué va a ser nuestras Fuerzas Armadas y qué van a hacer ellos. En este caso específico, los guardacostas de Estados Unidos. Específicamente están establecidos estos dos convenios, el de las operaciones marítimas para el control de narcóticos y también el del Estatuto de las Fuerzas. Para el control de las operaciones marítimas pueden venir guardacostas de los Estados Unidos y recordemos que el servicio de guardacostas no es un servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sin embargo, va a haber presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Naval de los Estados Unidos, que a bordo de nuestras embarcaciones podrían conducir la detección de radares, la ubicación de embarcaciones con narcotráfico, la captura a través de la orientación hacia las tropas ecuatorianas y a las tropas nacionales o extranjeros que estén operando en el mar territorial. En el mar internacional ellos podrán operar libremente. Sin embargo, eso que quede claro, en las embarcaciones de la Armada Ecuatoriana, quien tiene el absoluto control y la soberanía es el personal de la Armada Ecuatoriana. Mientras que en el Estatuto de las Fuerzas ellos vienen como instructores, vienen como capacitadores y vienen como asesores. Entonces nosotros no vamos a ver de manera alguna al personal militar de los Estados Unidos actuando en territorio ni conduciendo ningún tipo de operaciones militares. No los vamos a ver. Es decir que pudiera pensarse que más bien el apoyo de ellos vendrá por la parte de inteligencia, de capacitación en ese sentido, la cooperación, apoyo en el monitoreo a lo mejor. Pero la actuación va a ser de nuestros militares, de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. Así. Desde luego, en el mar territorial y en el territorio ecuatoriano, la acción militar, la conducción de las operaciones militares va a ser necesaria y específicamente de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y de la Policía Nacional. Es decir, estos bloques de seguridad van a ser capacitados, van a ser coordinados y van a ser asesorados por las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Y esto pudiera implicar también el apoyo con recursos o con los recursos físicos que tiene ya el país. Me refiero, podrán aportar con naves, con buques especializados para este monitoreo, con radares, considerando también que ya está también vigente este acuerdo de interceptación aérea y que el Ecuador no reemplazó el radar de Manaví y que no se colocó el radar de Santa Elena, por ejemplo. Es decir, pueden facilitar este tipo de aeronaves, pueden facilitar embarcaciones y pueden de alguna manera inclusive facilitar vehículos militares. Entonces ya vemos y sabemos que tendremos una asignación de una flota de helicópteros multipropósitos que vendrán son helicópteros propios para la lucha contra drogas y desde luego esos vendrán a actuar en territorio nacional pero serán entregados a la Fuerza Aérea o a la aviación del Ejército. Entonces no va a haber acción militar por parte de los Estados Unidos. Lo que ratifica, insisto, el acompañamiento y el reconocimiento al esfuerzo que está haciendo el Ecuador y a la decisión política del gobierno de conducir esta guerra y de ganarla. Entonces las Fuerzas Armadas simplemente van a asesorar y van a coordinar acciones que serán ejecutadas por los bloques de seguridad. También es importante destacar la visita que hizo a nuestro país por parte de los alcaldes de las ciudades portuarias europeas. Eso también significa el apoyo y el soporte que da la Unión Europea hacia la guerra que está conduciendo el presidente Novoa en contra de estos 22 grupos terroristas. Ahora nos estamos centrando quizás en lo que tiene que ver con uno de los acuerdos que son las operaciones marítimas, pero está este segundo acuerdo que es el Estatuto de las Fuerzas, donde se delinea este marco bajo el cual van a poder operar y abre el camino a que venga este personal militar y civil también del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa quizás con la ayuda que se necesita en otras áreas? Contra también el crimen organizado, lo que se ve quizás en fronteras o en los mismos operativos que se realizan dentro del país. ¿Podrán también colaborar en ese sentido? La colaboración puede darse en inteligencia e información. La inteligencia e información que pueden obtener los Estados Unidos a través del empleo y el uso del espectro electromagnético que también está establecido en el convenio. Es decir, los Estados Unidos y las fuerzas que vienen a asesorar a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas pueden utilizar el espacio electromagnético de tal manera que ellos puedan obtener información. Y esa información por acciones de inteligencia serán compartidas y serán entregadas a la inteligencia militar ecuatoriana y a las fuerzas de seguridad del Ecuador. Por lo tanto, esa acción independiente, esa potencial violación de la soberanía ecuatoriana no existe. Pero también nosotros debemos considerar que en el Estatuto de las Fuerzas ellos tienen, las fuerzas militares que vienen, tienen una condición diplomática, que es la misma condición de acuerdo al convenio de Viena de 1961, entrega al personal técnico y administrativo. Entonces, hay ciertas normas que deben observarse para que no existan incidentes en la relación de estas fuerzas que vienen con carácter diplomático a participar como asesores en el campo militar hacia nuestras Fuerzas Armadas y hacia la Policía Nacional. Bueno, pero bajo esa convención de Viena que usted menciona, también le da a ellos privilegios, inmunidades, algunas exenciones, a ese personal que vendrá al Ecuador una vez que ya está en vigente esta cooperación internacional. Hay algunos privilegios, hay inmunidades, es decir, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el gobierno como tal no pierde el control disciplinario ni el control penal sobre sus hombres. Esta es una condición que se establece permanentemente porque cuando salen Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a distintos países son las mismas normas que se establecen. Y estas normas diplomáticas, desde luego, tienen cierta relación de inmunidad frente a diferentes acciones. Nosotros debemos recordar que ya en la década de los 80 los Estados Unidos mandaron un contingente muy fuerte de reservistas norteamericanos para construir o reconstruir una carretera que fue destruida por un fenómeno natural en la Amazonía. Ellos, con las mismas condiciones, es decir, el convenio de Estatuto de las Fuerzas es prácticamente el mismo para todas las acciones. No es la primera vez que vienen fuerzas norteamericanas a ofrecer este tipo de entrenamiento y de asesoramiento a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y a la Policía Nacional. Varias veces lo han hecho y desde luego bajo las mismas condiciones.